Saludos, amigas y amigos, te habla Julio Jiménez Hedler en Twitter, arroba Julio Coco, microbeta de audio, 12 de julio 2021. Este lunes muy acontecido y luego de varios días de bastante caos e incertidumbre en Caracas y por parte de las personas que han estado siguiendo los eventos en Caracas a través de las redes sociales, porque los medios de comunicación no están transmitiendo, ya que la semana pasada la superbanda delincuencial que hace base en la Cota 905, pero que territorialmente viene desde la parte de atrás del valle, todo el cementerio, la Cota 905 y parte de La Vega, liderada por el famoso Coqui, han estado ampliando operaciones armadas contra los transeúntes, hubo enfrentamientos con organismos del Estado y eso se volvió un caos y al parecer finalmente el chavismo dio la orden de subir a la Cota 905, en efecto fuerzas especiales subieron, el Coqui junto con otros líderes de su banda andan huyendo y con esto que ha demostrado algo que yo he venido diciendo en mis redes sociales y en videos desde hace bastante tiempo, y es que en Venezuela la delincuencia organizada, los pranes, los megras grupos delincuenciales existen gracias a la impunidad del gobierno y que en el momento que el Estado, en este caso el Estado forajido chavista, toma la decisión de ir en contra de algunas de estas organizaciones criminales, los vence porque es el poder del Estado. Esto ya lo vimos alguna vez con el famoso Javierito en el barrio La Ponderosa de Barcelona, Estado en Suárez, y que incluso en cadena Chávez le reclamó a Tarek William Sapp que Javierito mandaba más que él. También ocurrió con un pran muy famoso que llamaban el Picure, que estaba en los llanos y luego una razia lo mataron a él, a casi toda su familia y a toda la banda, es decir, cuando dan la orden los consiguen. Entonces los pranes de las cárceles, los que están en los barrios, en las distintas ciudades de Venezuela y en los campos, existen solo porque el gobierno los permite. En este caso, el coqui sencillamente se le salió de control, hacía todo en paralelo a los dictámenes del chavismo y bueno, cometió dentro de su propio ecosistema criminal algunos errores que ahora le van a cobrar. Yo creo que el coqui no se va a salvar. Pero el asunto es que hoy lunes capturaron a Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular. Lo capturaron en la autopista, le dio chance de grabar un video muy corto en Instagram y al mismo tiempo boicotearon, asediaron, acosaron a Juan Guaidó en el edificio donde vive, en el este de Caracas. En mi opinión, para que no pudiera ir a prestarle asistencia a Freddy, porque jugarse una vez si se lo llevan a él, me lo llevan a mí, total que se llevaron a Freddy el helicoide y ya Tarek William Saab emitió un comunicado donde indica que Freddy Guevara está en las instalaciones del SEBIN debido a su vinculación con grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano. Cosa que está atado a la declaración que dio Densi Rodríguez con respecto a lo del coqui, que el coqui tiene, ¿cómo fue que dijo? Que recibió entrenamiento, logística y dinero del gobierno colombiano y de los paramilitares. Es decir, pegaron a Freddy con lo del coqui. Y sobre eso quiero hacer una aclaratoria rápida. Es pública mi confrontación y diferencias políticas con Freddy Guevara. Es pública. Yo creo que está absolutamente equivocado en la política que está cruzando. Pero tampoco es secreto que yo le tengo aprecio a Freddy. Y esto nos dice que esto no es un show. Porque entonces esto se da, y lo aprovecha el chavismo para capturar a Freddy, en el marco de las negociaciones del fulano acuerdo nacional que también está planteando Guaidó. Y hace apenas tres, cuatro días estuvo en Venezuela, no sé si todavía está, una misión de contacto a la Unión Europea con el objetivo, fíjense ustedes, de catalizar y facilitar las negociaciones entre el chavismo y la parte de la oposición que aún no está lista negociada. Porque hay una parte de la oposición que ya negoció. Los que llaman los alacranes, que casi todos eran de Primero Justicia y de un Nuevo Tiempo, ellos ya negociaron y están en campaña electoral para las regionales estas, para el fraude que van a hacer en noviembre. Hay otros que ya negociaron, por lo menos el señor Américo de Gracia, se vino de Italia después de estar perseguido y tener tiempo asilado a ser candidato a gobernador. Hace poco llegó Juan Manuel Olivares, José Manuel Olivares, y parece que es candidato a Vargas. Hay el rumor de que Daniel Ceballos está lanzando a la gobernación del Táchir, es decir, tanto en bloque como por su cuenta, todo el mundo está negociando. Y ya sabemos cuál es la opinión de Capriles, quien también negoció también. El asunto es que está aquí la misión de contacto europea, se reúne Freddy y otros más, y hoy se llevan preso a Freddy. Eso indica una de dos cosas, cuidado si no las dos cosas en simultáneo. La primera, que es la negociación no marcha como le conviene a Maduro que marche y sencillamente patea la mesa. Y tomando a Freddy y otros más como rehenes, son fichas de negociación, es decir, está adquiriendo nuevos poderes para negociar. Y en paralelo, y en lo segundo, es que como sabe que no está sometido en este momento a máximas presiones, se puede dar el lujo de aumentar represión y persecución en el medio de un proceso de negociación que la comunidad internacional o algunos gobiernos y entidades internacionales presentan como la única opción. Cosa que no es cierto y ya lo hemos hablado. En el medio, el día de hoy, el gobierno de Biden emitió una licencia que pudiese interpretarse como que se levanta una sanción donde se puede hacer negocios con PDVSA para gas licuado, es decir, para gas natural. Es decir, que Maduro sabe, tal como lo expliqué en el micro beta anterior y en el beta político agujero negro, que de una u otra manera Biden tiene que relajar algunas sanciones, no todas. Pero algunas sí la va a tener que relajar con o sin negociación. Y en paralelo, sale publicado un informe de USAID, que es una organización del gobierno federal de los Estados Unidos de América para la ayuda humanitaria que ellos otorgan al planeta. Bien preocupante, porque en este informe de auditoría con fecha de abril de 2021, básicamente dicen que los recursos fueron mal manejados y que la cosa marcha profundamente mal a nivel de eso y que esto pone en riesgo que se sigan otorgando recursos y que haya una acción efectiva para que estos recursos sirvan para paliar la crisis desprendida del chavismo, el poder en Venezuela. En mi canal Telegram pueden encontrar la versión oficial en castellano y en Patreon.com diagonal Julio Coco también les invito a suscribirse. Entonces, visto esto en un globo, que es como hay que verlo, y les invito a la reflexión porque yo entiendo que muchos de nosotros estamos tan hastiados de los fracasos y de la charla de la dirigencia política. Estamos cansados de la toxicidad de las redes sociales, pero también es cierto que si nos desconectamos por completo no entendemos nada y si entramos de golpe y vemos la reyerta, mucho menos. Por eso este micro beta para adesentar algunas cosas. La primera reflexión, y lo digo con claridad, si el chavismo capturó a Freddy Guevara vinculándolo con los eventos del coqui, es porque le beneficia. Y todo lo que beneficie al chavismo en el poder va en contra de nosotros a nivel político. No podemos alegrarnos por lo que le está pasando a Freddy. Yo creo que sobre eso no podemos convertirnos en lo que combatimos. Yo creo que hay que hacer un llamado a las indéresis, ¿no? Porque lo que va a vivir Freddy no es sencillo, pero ahora Freddy es otra ficha de canje más. Lo segundo, yo no creo que esto sea un show. Yo creo que esto son una de las tantas estrategias que utiliza el chavismo. Porque si hay un show, lo monta el chavismo. No lo monta Freddy ni lo monta Guaidó. Y no crean que yo estoy defendiendo a Guaidó. Usted conoce muy bien mi opinión al respecto. Pero es que si lo montó, lo montó el chavismo. Y el chavismo si hay algo que quiere sacarle provecho en este momento es al informe de la ayuda humanitaria, porque eso le van a sacar toda la rueda del mundo. Porque de una u otra manera esos recursos tienen que ver con el gobierno interino de Juan Guaidó, que no es gobierno y él tampoco es presidente. Y quiero concluir este micro beta de audio con una reflexión. Maduro en el poder, el chavismo en el poder en Venezuela siguen inestables, no es que están fortalecidos. Lo que sí es cierto es que tal como lo he dicho en las ediciones anteriores, no están sometidos a máximas presiones. Y entendieron que en los últimos días las presiones contra ellos bajaron. Y en la medida que bajan las presiones, ellos no tienen por qué ceder muchas cosas en una negociación. Ellos pueden patear la mesa, es decir, no negocio más, Freddy preso y bueno, esto queda así, la simulación electoral de noviembre va porque va al que no le gustó, no le gustó. O se reinicia la rueda de negociaciones con nuevas fichas y nuevos elementos a negociar donde Maduro tiene más que ganar. Es decir, Maduro hoy anotó un 3-0 gratis ante la mirada impávida de la comunidad internacional quien está haciendo el ridículo con algo que nos ha llenado de alegría y es ver al pueblo cubano en las calles pidiendo libertad. Y me despido con una reflexión. Nos alegra, el pueblo venezolano se alegra de que haya resistencia, de que haya espíritu, de que haya energía en el pueblo cubano para su liberación. Pero también sabemos que si la comunidad internacional no actúa, si no surge un liderazgo, si no se aplica una estrategia, la represión en Cuba es bestial a esta hora, ese movimiento va a fenecer. Y esa, así, me despido. Los pueblos están emergiendo, los pueblos quieren libertad, los pueblos quieren derechos, los pueblos quieren justicia. Pero definitivamente estas tiranías existen porque los poderosos se hacen la vista gorda ante los males sociales que en definitiva se les regresan. Y sobre eso, nuestro próximo podcast privado en patreon.com diagonal julio coco y para suscriptores especiales en perfil privado en YouTube. Te habló Julio Jiménez Hedler en Twitter arroba Julio Coco micro beta de audio 12 de julio 2021.